Pizza Van Kams Caramelizada Una receta perfecta para la hora de almuerzo En una sartén, caramelizar las cebollas con el azúcar durante 14 minutos aproximadamente Formar un volcán con la harina y en el orificio agregar 400 mililitros de agua, aceite de oliva y sal con azúcar Agregar la levadura e incorporar con las yemas de los dedos Amasar hasta conseguir una masa suave, lisa y elástica Si está dura, agregar un poco más de agua Si por el contrario está blanda, agregar más harina Cortar 4 trozos de masa y darle forma redonda Tapar con un plástico para que no se seque la masa y dejar descansar por 10 minutos Luego, aplanar la masa dándole forma circular Agregar uniformemente a la masa salsa de tomate, aceite de oliva, queso bocón chino, queso azul, alcachofas, cebollas y atumba en Kams Llevar al horno precalentado a 180 grados centígrados o a 356 grados Fahrenheit durante 20 minutos aproximadamente o hasta que los bordes estén dorados Retirar la pizza del horno, espolvorear con perejil finamente picado y servir inmediatamente Al finalizar, puedes agregar orégano fresco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!